Hoy sí, bueno, ya pues, no sé si voy a subir primero este video o los videos anteriores, verdad, pero hoy nos encontramos acá con mi suegra. Quiero tocar un tema muy importante porque luego los chismes corren. Y ya dicen otras cosas que no son, o ya andan diciendo que no son. Pues el día de hoy, yo no quiero también que tal vez mi suegra se sienta mal o con lo que yo pueda decir, verdad, porque yo de un principio, de un principio, de un principio le he respetado mucho acá en la casa de mi suegra. ¿A qué veces he venido algo maliado a usted? Pero respeto mucho la privacidad de esto, va. Pero como siempre he dicho, yo no quiero llevar, no quiero que en el canal pues hagan ciertos disgustos, ciertas cosas, va. Pero cuando nos toca aquí aclarar algo o dar un resumen de algo, uno lo viene y lo dice, verdad, porque luego puede salir la persona diciendo otras versiones en otro canal. Que no son. Que no son. Y en cambio... Porque a veces ha pasado así, va. Exacto, mi amor. Entonces, va. Pues, eh, Lupe ya no va a estar en el canal, va. Supuestamente que Lupe ya no va a estar en el canal por ciertos motivos. Y los motivos es de que, pues, porque ella, pues, lo vamos a decir abiertamente o... Sí. Sí, verdad, porque Lupe, pues, se fue de la casa aquí donde los suegros. Se dejó más que todo con el marido, va. Se dejó con el esposo. Y esto no es así, digamos, mentira o bromeando, no. No, estamos hablando ya de un tema, como decimos, va. Ya, en serio, ya. Y estamos aclarando esto, va, como para que no hagan, pues, rumores, va, en otro lado. Como decimos, la gente siempre, los de aquí, pues, se inventen otras cosas. Otras cosas. Ajá. Y como decimos, ¿por qué motivo? Solo ella sabrá. Solo ella sabrá. Y su marido, ¿por qué se dejaron? Pero fíjese, yo lo estoy aclarando ahorita porque en la casa llegó los rumores, va. Que ahí andan diciendo siempre las personitas ya cercanas, va. Sí, pues. Que la Lupe se salió del canal por la culpa de nosotros. O sea, se dejó con el... El marido. Con el esposo, con el hermano de mi esposa, va. Por culpa de nosotros. Por culpa de nosotras, va. Cosas de que, pues, no es así, porque ni nosotros sabíamos nada. Nada, nada. Ahí sí, como decimos, va, este... Solo ellos sabrán por qué motivos se habrán dejado, va. Ajá. Pero a todo, ¿verdad? Por si surge que pueda salir un video por ahí con ciertas cosas, va. Solo ellos saben los motivos por cuál, va. Yo no me voy a meter a fondo a menos de que venga tal vez el... El hermano de mi esposa y dé una plática más específica, va. Pero de lo contrario, si él no está a gusto, pues yo tampoco le voy a decir, mira. Pero si en caso me toca qué decirle, mira, por favor, aclara esto, va. Entonces yo le voy a pedir de favor a él, va, que lo aclare, va. Que no es por causa de que porque Lupe entró a trabajar con nosotros, porque así dicen. Sí. Que porque entró a trabajar con nosotros y otras pláticas que... Va, pero la situación es de que si no ven a Lupe en el canal es por ese motivo, va. No, incluso, va, este, imagínate si uno entra a trabajar, va, y si se deja, pues, con su pareja. O sea, ya si la persona te dio trabajo, no tiene nada que ver si te dejaste, si ya tenías problemas o inconvenientes con tu pareja. Eso es lo que yo digo. Porque, o sea, yo hasta me quedo así sorprendida, va, cuando escuchamos ahí que rumores, va, de que eso que por culpa de nosotros, va, porque ellos se dejaron, va. Sí, incluso, va, si en ese instante nosotros hubiéramos que, más que todo, ser así metidos o chute, por decirlo, hubiéramos venido a hacer un... A grabar. A grabar, va, pero no es así, solo nosotros estamos dando un resumen, por qué motivo ya Lupe no va a estar acá en el canal, va, porque se fue sin decir adiós, va, entonces, pues, ella sabrá sus motivos, va, pero uno se adelanta. Sí, porque ni ella, no, no, más que tampoco, como hemos dicho, nosotros somos un grupo, va, nos apoyamos entre todos, y no comentó nada, ni conmigo, ni con nadie, va, que mira, cuando yo, yo me enteré, va, ya, Yo se fue de la... Ajá, mi mamá que me comentó, mira, la Lupe se fue, yo me quedé así, pa' la cara, va, ¿cómo fue? Sí, saber, ahí sí, como decimos, va, nosotros, pues, no, 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 venimos y a decir, ah, es por esto, por lo otro, solo ellos sabrán qué motivo tendrán ellos dos, va, ahí sí, como dicen muchos, si uno no puede hacer vida con la persona, es mejor cada quien por su camino. Sí, incluso, yo como digo, verdad, si me toca aquí ir a platicar con Lupe, para que dé una versión, yo, pues, me tengo que adelantar, va, porque no, este, para que luego no pueda surgir un video por ahí, o, con ciertas cosas, verdad, muchachos. Tengo tres por la nena, lo llevo. No llores, suena. No llores, suena. No llores, tengo tristeza por la nena, ese juez. No, pero, este, como, yo así le digo a mi mamá, a la vez a mí que se desahoga, y a la vez yo le digo que, que no se ponga así triste, porque si no se va a enfermar, ella, le digo yo. Sí, como hicimos, verdad, esto no es ningún show, es algo que, como hicimos, pasó de un día para otro. Como ya va como tres años con nosotros aquí, yo ya me hallé con él, sí, y se va con su mamá, llega así las cuatro, las cinco. Ya tiene un horario, pues, se viene, ajá. Cuando me dio, se fue a la hora, no hay nada. Ay, Dios, madre. Me ponía triste. Pero son cosas que... Con ella ya me acostumbré. Sí, pues, ella. Sí, hombre. Ya me acostumbré con ella. ¿Sabes por qué agarró locura, se fue? A lo mejor se fue de la casa, a ver por qué, digo yo. Ajá, porque nosotros, ni nosotros cuando nos enteramos, va, nosotros nos quedamos así, ¿verdad? Porque, eh, pues, ella sabrá lo que, la de... ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? La de, tomó esa decisión. Pero, pero no es justo, va, que, que, que salgan rumayís y no sé si ella lo dijo, no sé, va, de que, de que eso fue de que por culpa de nosotros. Ajá. Vaya, mi amor. Pero, como te digo, eh, yo voy a tratar la manera de, de, este, de platicar con ella o que ella dé un, un resumen o una explicación, ¿verdad? Que aclare más que todo, va. Ajá, porque eso puede ser problema, ¿verdad? O incluso, pues, tal vez aquí los suegros o la suegra puede pensar que, que pueda ser cierto, ¿verdad? Ajá, pero como ahí decimos, ¿verdad? En el trabajo uno no mezcla la vida personal de las personas y ellas toman la decisión, va. Ajá, es igual como, como yo, ¿verdad? Puedo tener mi esposa, pero si yo fuera hago cosas que no debo, va. No lo, no lo mezclan con el trabajo, va. El trabajo es trabajo y en la vida personal de ahí, si uno ya lo, ya quiere exhibir, exhibir su vida personal. Eso de por sí lo hemos dicho, es igual que nosotros, pues. Si, por ejemplo, nosotros queremos exhibir algo ya porque uno lo quiere hacer, va. Es cierto. De lo contrario, ¿no? Pero igual, mi mamá dice que está triste por las nenas, como ya se hallaron con las nenas, pues. Yo le digo a él, va, ¿de qué? Pero ahí sí, como decimos, ¿de quién no se va a poner triste? Sí, yo lo que digo acá, le digo a los suegros, ¿verdad? Como le digo, del momento en que se le dio la oportunidad a Lupe, era para que ella, pues, le echara ganas para que emprendiera algo diferente o que se ayudara un poco, ¿verdad? Porque hay personas que apoyan, ¿verdad? Pero ahí sí que ella sabrá por qué motivos, o es verdad que tal vez hay otras personas de por medio, no sé, va. Yo no puedo adelantar nada, va, porque sería, sería, este, muy mal, muy mal de mi parte, va. Como decimos, va a decir cosas de que tal vez no son. No sean ciertas. Pero ahí sí de que solo ella sabrá sus motivos, sus pensamientos, qué pensamientos ella tuvo, que se fue, va. Es igual a como se le dio la oportunidad a Ana, va, pues, si él, ella, pues, pierde el rumbo, pues, ella queda en decisión de ella, va. Uno, pues, tú como hermana que sos y yo como cuñado que soy, le dimos la oportunidad, pues, de que las personas conozcan a Ana y por medio de eso, ella, pues, gracias a Dios, está recibiendo sus ayudas. Los apoyos, va. Ajá, y pues, si ella fuera de, del trabajo, hace cosas que no se deben. Ajá, pues, eso ya es personal de ella, va. Así yo le digo ahí también que tenga cuidado, porque a veces no es de que uno vaya a hacer cosas, pero a veces ya la gente sabe que le gusta inventar cosas que no son, va. Ajá, pero ahí sí que uno que ya sabe, va, cómo son la gente, pues, uno ya tiene que tener ya cuidado, va. Cuidado. Ajá, y no es que nosotros la estemos induciendo a hacer cosas que no debemos, va. Es por eso que yo le digo, eh, en un momento he dicho, va, que no quiero meter chismes ni contenido de otras cosas que no debemos, va, para, porque hay personas que en verdad tienen ese, ese emprendimiento que quieren lograr algo bueno, va. Sí, sí, sí. Y hasta el momento es lo que puedo decir yo, ¿verdad?, pero vamos a tratar la manera de, de hablar con Lupe, va, y que aclare un poco eso. Vamos a aclarar esto, va, porque como decimos, al menos, eh, al menos yo, bueno, no quiero que quede eso así, va, como que, este, así que por, tal vez van a pensar, este, ahí va, que tal vez uno que la indució a ella que hiciera cosas que no se debe, y tal vez ella mezcló con su, con su, en su hogar más que todo, va, y se hizo un chirmol ahí, ella se fue, y por esto, por lo otro, pero no. Vamos a ir a preguntarle a ella que por qué motivo ella se fue, solo nosotros queremos saber que nos diga que por qué motivo, que por qué motivo, y si ella dice, no, yo no voy a aclarar nada. Honestamente va, porque al quien le echan la culpa es al esposo, que él tiene la culpa, que él tiene la culpa, pero ahí sí que como decimos, solo, ellos sabrán cómo manejaron su vida personal, nosotros lo estamos aclarando, va, para que no digan que la Marta es mala onda, que la sacó de la nada, o por algún problema, ¿sí? En serio, va, pues eso es lo que yo quiero aclarar acá, va, para que todo siga bien, ¿verdad? Ahora, si, si ella dice que no quiere aclarar nada, pues se le respeta también, va. Se le respeta, pero al menos. Al igual que hizo Gracie, pues, que no quiso aclarar nada, pues se le respeta. Se le respeta, va, va. Y ahí sí, como yo tengo presencia también, va, no vengo, por ejemplo, a ponerla en mal a ella, o decir esto, lo otro, sí, que fue esto, cosa que tal vez no es. No es, nosotros solo hicimos que se fue, y por si ven a otra muchacha que tal vez ingrese al grupo para que no haga mal sentido, sí sacaron a Lupe, por eso es, pues por eso que estamos dando una explicación, que si no van a ver a Lupe y van a ver a otra chica, es por esos motivos. Y si Lupe da una aclaración, pues, está bien, y si no, pues nosotros no vamos a ir más a fondo para que no haiga, lo que sí sé que mi suegra está muy triste. A mi mamá afecta igual que a mi papá. Ajá, está muy triste, va, por la situación, creo que ni ellos saben una versión específica, porque por lo que se ve que es solo de buena mañana y patas para que te quiero. ¿Quién no se va a quedar uno así, o sea, para que no le dieran una explicación por qué, o si solo agarras tu chunchi y te vas? Ajá, y entonces, verdad, yo no quiero seguir sintiendo mal a mi suegro, va, con la plática, como digo, yo no voy a decir algo que tal vez, no sé, o solo por querer, o si lo voy a decir, voy a lastimar cosas. Sentimentales, va, entonces, que bien, amor, entonces, nos despedimos, va, entonces, de este video, es lo único que vamos a hacer. Así es, a ver qué pasa más adelante, entonces, ahí vamos a ver.